Espero que el alcalde y las personas que organizan este evento tomen las precauciones del caso, la accesibilidad, probables accidentes que puedan existir y también los servicios públicos que deban estar a la mano. Lamentable porque esto debe haberse previsto con anticipación y no tener en esta situación de impase que se va a dar en este momento la feria tan importante para Trujillo. Bueno, mala decisión porque es un tema de congestión vehicular. Yo hubiera llevado como anteriores veces se ha podido realizar en la proceso de recreo, que no es sino un buen espacio que puede manejarse la realización de esta feria de libros, que es un hecho importante. Ojo, al menos siempre hemos dado nuestro apoyo a la realización de esta feria que implica el desarrollo de la cultura en Trujillo. Y desgraciadamente a veces el alcalde y algunos regidores no entienden que la labor nuestra de fiscalizar es justamente prever y no estar en esta situación. Porque si hubiese revisado bien el expediente, si hubiese escuchado bien a otros actores importantes en la ciudad, como es el Colegio de Arquitectos, no estaríamos con esta obra paralizada prácticamente a la fecha. ¿Ahora qué avance más o menos se tiene? Se calcula que está entre 10 a 15% nomás. Esa plaza no supera el 20% de excursión. Podemos ver que hay trabajos de jardinería, pero ninguno ya de, digamos, de vaciado de concreto, no lo hay. Entonces, por lo tanto, lo principal era el concreto, porque se han levantado las veredas, el piso de la plaza de armas no supera el 20%. No olvidemos que el vaciado de concreto es rápido, creo que en cuatro días pueden hacerlo, ¿no? Sino que lo que preocupa es el tipo de pulido que se le puede hacer a ese piso, a ese concreto, para que quede como siempre ha lo sido la plaza de armas, con ese brillo que era un brillo natural, ¿no? Con el paso de los años y la circulación peatonal, en este caso, le daba ese estilo y ese detalle de brillo. Pero esperemos que el resultado del 12 de noviembre sea el que nosotros esperábamos. No necesariamente hubo una oposición a que no se mejore la plaza de armas. Nosotros dijimos, no es momento, porque hay que mejorar las pistas. Pero si ya avanzó, en todo caso, tendremos que estar atentos al resultado de la obra.